Bueno, pues vamos, creo, presentar un acontecimiento importante que vamos a celebrar en Murcia. Se trata del primer simposio nacional del apostolado de la Divina Misericordia. Ya hace tiempo que venimos nosotros fomentando la devoción a la Divina Misericordia, tal y como el Señor se la reveló a Santa Faustina. Y congresos internacionales han habido varios. En España nunca se había hecho un simposio. Entonces, pues tenemos la gracia de Dios de poder en Murcia celebrar el primer simposio, en el cual participarán varios obispos, teólogos y también alguna religiosa del convento de Santa Faustina de Cracovia. El simposio tiene como finalidad exponer qué es la Divina Misericordia y ayudarnos a comprender el alcance que tiene esta gran devoción. Los días que van a ser son el 5 y el 6 de octubre próximo. El 5 porque es Santa Faustina, la fiesta de Santa Faustina, y el 6 es el domingo. Y estamos ahora en periodo de la publicidad, de la reconocer, de la organización, etcétera, porque se espera que vengan en torno a 4.000 participantes de toda España. Y desde aquí ya invitamos a todo aquel que se sienta con deseos de conocer un poco más al Señor. Lo invitamos para que participe en este simposio, que a través de esta página puede tener la ocasión de ir conociendo todos los detalles del mismo, de la organización del mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!